Con ustedes señores, Solares Preparados para rockear carajo, aquí se acabó la fusión y se acabó el mestizaje Aquí venimos a rockear Brota miel amarga de tu cuerpo, frente al televisor Líneas que se enlazan de colores que el tiempo desgastó El tiempo se detiene como inerte entre nosotros dos El mundo se detiene indiferente en nuestra comunión Traspaso las barreras de tu cuerpo, frente al televisor Mi mundo es el abismo de tu vientre, frente al televisor Tu espalda se convierte en recipiente del amor Y te vas con el delirio del olvido, ya todo se acabó No se detiene como inerte entre nosotros dos El mundo se detiene indiferente en nuestra comunión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rota en la marca de tu cuerpo Frente al televisión Niñas que se enlazan de colalores Que el tiempo les gastó Frente al televisión Frente al televisión